¡Suscríbete al canal! Fueron a inspeccionar un poquito el bosque, pero hace una hora que no han vuelto. ¿Quieres decir que se han perdido? Me parece que sí, estoy un poco preocupado por ellos. Esto tenemos que decírselo a Mr. King. ¡Con los flash! ¡Ahora volvemos! ¡Mr. King, verá! ¡Son héroes! ¡Somos nosotros! Menos mal. ¿Qué es lo que queríais decirnos? Ah, sí, veréis, los héroes han salido a ver el bosque, pero parece que se han perdido. ¿Qué? ¿Seguro que se han perdido y no se han escapado? Nah, se han perdido. Además, no sospechaban nada. Pues entonces ir a buscarlos inmediatamente. ¡Eso, eso! ¡No perdéis más tiempo! ¡Vamos! Está bien, está bien, Mr. King. ¡Ya vamos! ¡Ey, qué pasa con los flash! ¿Qué tal? Hemos pensado que podemos ir a buscar a los héroes. ¡Oh, perfecto! Yo os acompañaré. Así seguro que os podré ayudar. ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¿Crees que podrás encontrarlos? Es demasiado difícil, pero lo intentaré. No, no, no. Muéstrame dónde están los héroes. Ay, estoy súper cansado de tanto andar. Sí, llevamos horas caminando por este bosque. Sí, me parece que nos hemos perdido y además no lo conocemos. Espero que alguien nos ayude. ¿Los has visto? Sí, los he visto. Están perdidos por el bosque, pero lo malo es que no sé dónde están, ya que no me conozco este bosque. ¿Y no puedes teletransportarte? Voy a intentarlo, aunque a veces mis poderes fallan. ¡A la cazún! ¿Creéis que los encontrarán? ¡Hop! ¡Ay, no! Aquí no es. ¿Por qué estoy tan alto? ¡Oh, mejor me voy! ¡A la cazún! Me parece que aquí tampoco es... ¡Hop! ¿Los has encontrado? Me temo que no. He ido a tantos lados, menos a dónde están ellos. Bien, tengo una idea. Hay que hacerlo rápido, ya que queda poco tiempo para que anochezca. Y este bosque puede ser peligroso, así que será mejor que nos separemos. Es máscras. Dime, Game Glitch. Bien, tú irás por ese lado de allí. Vaznilla, tú irás por el otro lado contrario, a la izquierda. Yo iré por atrás y bueno, tú con los flash puedes ir a donde quieras. ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Guitarrific! ¡Kistar! ¡Watermas! Chicos, ¿estáis ahí? ¡Chicos! ¿Habéis encontrado algo? Nada. Me parece que va a ser imposible encontrarlos. ¡Ayuda! ¡Color Flash! ¿Habéis escuchado eso? ¿Son? ¡Los héroes! ¡Vamos! ¡No esperemos más! ¡Tenemos que ir a por ellos! ¡Chicos! ¡Color Flash! Muchas gracias por habernos encontrado. ¡Sí! ¡Por fin nos hemos encontrado! ¿Vosotros? Vosotros no habéis ayudado nada. Eso, eso. Todo lo ha hecho Color Flash. ¡Eso es mentira! Sí, chicos. Ellos también han ayudado a rescataros. ¿En serio? Bueno, gracias, supongo. Sí, sí. Pero... ¿Algún no sabe el camino de vuelta? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Nos ayudáis y ni siquiera sabéis el camino de vuelta? Oye, encima que hemos ayudado. Tranquilizados, chicos. No os peleéis. Intentaré llevaros a todos al lugar de vuelta. ¡Ni-un-un-un! ¡Llévanos de vuelta al campamento! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Por fin! ¡Estamos de vuelta! Sí, aunque estamos muy cansados. ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribiros al canal! ¡He-hhe! ¡Gracias por ver!